Ojalá que se dé un 4%, yo creo que sería excelente un 4% en este momento, después de venir un D1, 1.8, esto significaría que prácticamente la tendencia se convierte en creciente y a partir de eso la economía tendría más dinamismo. Creo que en este momento hay que analizar cómo vienen los movimientos en la economía global, porque la nuestra depende en buena medida de esto precisamente, pero un 4% es excelente después de venir un D1, 1.8. Yo creo que el tema de las reformas en particular no va a tener un impacto en los primeros meses, hay que ser muy franco, es un impacto que vendrá a través de los primeros años, creo que vamos a tener un periodo de asentamiento, de entender la nueva dinámica y a partir de ahí viene de nuevo el crecimiento.